No más pide lo que tienes en tu mano y dice, dámelo, que te lo dé, sí, dice la Biblia que apareció una víbora y saltó Moisés y corrió porque además de tener baja autoestima, miedoso, mudo, además de todo eso, le tenía miedo a víboras. Ahí va corriendo, detrás de él una víborota. Y ahí en el cielo, ángeles diciendo, Señor, ¿está cierto que este es el hombre que vas a usar? Le tiene miedo a una víbora. Pero un día, mucho después, Dios le dijo al pueblo que había pecado. La gente es pecadora. Murmuraban, danos agua. Salía de una piedra, tuvo que pegarle con la vara. ¡Pum! Salió agua. Queremos más agua, nos llevó a un mar. Está desabrida, amarga. Puso una vara y la endulzó. Tenemos hambre. Oró, vino un maná del cielo. Ya nos fastidiamos de este maná. No tiene otra cosa en tu panadería celestial, Señor. Señor, el Señor mandó godornices, ¿eh? No, hígado molido, godornices. Después de un mes, ya nos fastidiaron las godornices. Ok, el maná otra vez. Dios se lo fue, digo, Moisés, hazte un lado. ¡Hazte un lado! Dice Moisés, ¿qué vas a hacer? ¡Los voy a matar a todos! Es lo que dijo Dios. Murmurones, enojados, criticones. ¡Los voy a matar! Moisés dijo, no, ¿qué van a decir los egipcios que los sacaste de allá? Para matarlos acá. ¡No, yo los soporto, Señor! Ok, pero tú lidéralos. No, unas semanas después, Moisés dijo, Dios, Mátalos, yo no puedo con ellos tampoco. Dice la Biblia que con tanto pecado, víboras mordió a la gente. ¡Víboras! Víboras como esta, grandes, enormes, empezaron a salir y mordieron la gente. Y la víbora era venenosa. ¡Se hincharon! ¡Estaban en dolor! Porque las víboras son horribles. ¡Ey, tú no estás tan chulo, eh! Es que mucha gente le tiene miedo a víboras como tú. Ah, y hay gente que le tiene miedo a predicadores como tú. ¿Sabes por qué te traje? Sí, porque estoy chulo. Bueno, es que mordieron las víboras a la gente. La gente es muy mala. ¿Y mordieron? Mis pringos. ¿Muchos víboras mordieron la gente? Mis pringos. ¿Tus primos? Sí. ¿Y los pringos de los pringos? Muchas víboras. Sí. Ya entendí. ¿Y los pringos de los pringos de los pringos? ¿Ya entendí? ¿Entendiste? Sí, muchas víboras. ¿Hay cálidos? ¿Hay cálidos? Y los pringos de los pringos de los pringos de los pringos. No, de los tíos. Bueno, muchas víboras mordieron la gente. Sí. Pero la gente se arrepintió. ¿Qué es eso? Cuando alguien dice, perdóname. ¿Sí? Sí, y Dios les perdonó. ¿Y qué hizo Moisés? Levantó una víbora. ¿Como yo? Como tú. Y la puso en un palo como este. A snake on a stick. Sounds like something you eat at the fair. No, a snake on a stick es lo que levantó Moisés. ¿Por qué? Dios le dijo, pon una víbora sobre un asto, una madera, así. Y ponla allá afuera en el desierto. Allá en el desierto. ¿Sabes dónde es el desierto? Sí, cerca de Indio. Y dijo, ponla allá afuera y todo hombre y mujer en dolor, hinchado, enfermo, cuando salga y mire eso, quedará sano de cualquier enfermedad que tenga. Todo el mundo conoce Juan 3.16, porque de tal manera Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigenito para que todo aquel que en él crea, no se pierda. Pero Juan 3.14 dice, como Moisés levantó la víbora en el desierto, así tiene que ser levantado Jesús, el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él crea, no se pierda. Levantó esa víbora y aunque se miraba fea, esa víbora es sanidad, sanidad. ¿Nunca has visto este símbolo? Todo hospital lo tiene, toda clínica lo tiene. Empezó en la Biblia, quiere decir sanidad. Y la gente no más miraba, quedaba sano por el poder de Dios. Ese representa a Jesús, pero ¿por qué Jesús es representado por una víbora? ¿Por qué? Porque cuando Jesús fue clavado en la cruz, llevó el pecado tuyo y el mío. Todo nuestro pecado fue absorbido en él. Y en ese momento, el perfecto fue hecho pecado. La víbora siempre ha representado pecado. Y cuando estaba allí, la gente miraba, estaba viendo hacia el futuro, cuando algún día Jesús iba a ser clavado en un madero. Y ellos lo estaban aceptando por fe. Tú y yo también, ahora podemos ser sanados cuando miramos lo que hizo Jesús en la cruz. No fue solamente él que fue clavado en la cruz, fue el pecado tuyo y mío, que él absorbió en su cuerpo. Y nuestro pecado fue clavado en la cruz. Y ahora si tú miras eso, queda sanado. Y dice la Biblia que el Señor es nuestro sanador. No te tienes que poner una pulsera balanceada. No tienes que ir que te soben con un huevo, gracias. Tenemos un testigo aquí. Alguien que sabe. Pero todo lo que tenemos que hacer es verlo a él. Él es nuestro sanador. Tú puedes ser sanador. Haz tú como la mujer que fue y tocó. Dice la Biblia. El borde del destino de Jesús. Virtud salió de él y ella sanó. Y si le tocas tú, sanas también. Haz tú como la mujer que fue y tocó. Dice la Biblia que ella le tocó. El borde del destino de Jesús. Se acerca Jesús y toca su mano. Virtud salió de él y ella sanó. Y si le tocas tú, sanas también. Así pasó. Mucho había sufrido la mujer por sus dolores. Todo había gastado en medicina y doctores. La fuente de su sangre fluía sin parar. Todo había intentado, pero no podía sanar. Cada día, la enfermedad, su vida iba robando. Pero un día, vio de lejos que Jesús iba pasando. Su corazón se llenó de esperanza. Se acerca con Jesús, queriéndole tocar. Dijo dentro de sí, Jesús, me va a sanar. Se acercó ella a Jesús, queriéndole tocar. Si no puedo tocarle, entonces lograré el orden de su manto. Y yo sé que sanó. Y en ese mismo instante que ella le tocó, toda enfermedad de su cuerpo ya sanó. Jesús, ¿quién me ha tocado? Jesús le preguntó. Y atemorizada, la mujer se escondió. Todos se tocaron. Hay una multitud. Alguien me dijo un frente, pues de mí salió el virtud. Yo soy. Dijo la mujer. Yo te he tocado. Ten ánimo, mujer. Le dice Jesús, tu fe te ha salvado. Y si le tocas tú, sanas también. ¿Cómo se ve bien? Le doy la mano. Haz tú a la mujer. Tú puedes hacer eso en esta noche. Tú puedes extender tu mano y tocarte también. Ella no se esperó que el Señor la tocara a ella. Ella le tocó a ella. Tú también le puedes tocar. No tienes que esperar. Mi virtud salió de él y ella sanó. Tú también vas a sanar. Y si le tocas tú. Tócale, tócale por fe. Tócale. Es que la virtud del Señor está fluyendo. Mi virtud salió de él y ella sanó. Y si le tocas tú, sanas también. Levanta una mano y tócale. Levanta una mano y tócale. Padre, cada mano levantada es alguien que necesita un milagro en su cuerpo, en su hogar, en su familia. Alguien que esté en hospital, en prisión, que está en casa o está cerca o lejos. Ahora mismo nos paramos en la brecha a favor de ellos. Y los que están aquí, que están bajo ataque físico, tú mira a Jesús como el autor y consumidor de tu fe. Míralo clavado en la cruz con llagas en su espalda. Eso fue por tu sanidad. Vivilo conmigo en el nombre de Jesús. Recibo mi sanidad. Recibo el milagro. Viendo lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Dale palmas al Señor. Ese milagro es tuyo en el nombre del Señor. Gracias. 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 Gracias.